Hola chicos, charlemos sobre este maravilloso modelo. Tiene el nombre de Luma Grote. Ocupación, modelo brasileña de talla grande con curvas, embajadora de marca, defensora del amor propio y la confianza en el cuerpo, sensación de Instagram, YouTuber, mujer de negocios, emprendedora, TikToker, figura pública, modelo de belleza, creadora de contenido digital y personalidad de las redes sociales. Lugar de nacimiento, Joinville, Santa Catarina, Brasil. Fecha de nacimiento, 12 de diciembre de 1993. Signo de nacimiento, Sagitario. Residencia actual, ciudad de Nueva York. Nueva York, Estados Unidos. Ascendencia, alemana, africana y japonesa. Origen étnico, mixto. Embajador de la marca, L'Oreal Paris y Paco Ravane. Agencias de modelos, gestión de mujeres, gestión de OUI, gestión de modelos elite en todo el mundo, gestión de modelos Premier, gestión de Iconic, IMM Bruxelles, gestión de Lepotogenics, modelos Ford, gestión MP, gestión Chic, gestión de modelos Mega, gestión de modelos Select y gestión One. Luma comenzó a modelar en Londres, Inglaterra. Es la cofundadora de Boye Estados Unidos. Sus publicaciones en revistas son las siguientes, 5 Eleven, Vogue, Harper's Besar, Woman Madam Figaro, E.S.N.C., Air France Madam, Tatler, Gracia, Glamour, Versus, Inglés, Kalkblut, L.Edito, Book Moda, Vanity Fair, Gala, L.Express Styles, Pulp, The Ones, Dos Watch, Esquire, W.Z.Zo, Wallpaper, Hallouse, L.Oficiel, Hamptons, Cosmo Heal, Love, Intermission, Púrpura, Visión Doble, Descene, Aturdido y Confundido, Document Journal, Bon International, Telegra Plaxchery, Telva, Unpolised, Glass, Maxim, Seventeen, Monrobe, Plain Fashion, Self Service y Slimy. Luma ha participado en desfiles de moda para, Daily Projects, H&M, John Richmond, Moschino, Albino, Alexander McQueen, Anna Sui, Armand Basiwan, Benaz Arafpour, Brian Reyes, Chapurin, Chermichel Klein, Christopher Kane, Der Erkuni, Dolce & Gabbana, Haeger London, Julian McDonnell, Yusk Cavalli, Cristina T, La Perla, Malo, Michel Klein, Ossie Clark, Patrick Zebski, PPQ, Rado Urani, Reyes, Rodarte, Sarigueron, Gigala Throwell, Josef, Matthew Williamson, Descuared 2, Burberry Prorsum, Kuznietoch, Philip Plain, Alessa, New Order, Patricia Viera, Zara, Zalando, Aquilano, Rimondi, Massimo, Dutti, Sbarovski, Trusardi, Tibi, Tule, Yogi Yamamoto, Goucha Jarrar, Aquascutum, Belstaff, Stefan Royan, Tadasi Soji, Zuaire Murad y Dundas. Ha realizado campañas publicitarias para Azban de Borst, Asley Isam, Bottega Veneta, Daniele Scoot, Drais Van Noten, John Rocha, Karen Walker, Luella Barley, Maison Martín Margiela, Mark Fast, Nathan Henden, Nicole Fari, Peatcho y Krejberg, Roberto Cavalli, Rodarte, Roxanne Dailinzik, Sumori Chisato, Berriere, Vivian Westwood, Red Label, VPL, Chanel, Bernard Wilhelm, Drais Van Noten, Erin Busson, XRVCA, Guy Laroche, Isa, Julie Auss, Lacoste, Love Sex Money, Matthew Williamson, Peter. Pilotto, Risto, 2812, Vivian Westwood, Gold Label, Zag Posen, L'Oreal Paris, Of Witte, House of Holland, Mali Goddard, Moncler, Monod, Pat McGrath Labs, Peter Pilotto, Preemba y Thornton Bregazzi, Proenza Chouler y Puma. Estos son sus datos perfectos, seguidores de Instagram, 307.000. Patrimonio neto, 6,5 millones de dólares. Las fuentes de sus ingresos son el modelaje, los negocios, la publicidad y las promociones pagadas. Características físicas, color de pelo, castaño. Color de ojos, azul. Altura, 5 pies 9 pulgadas de alto. Peso, 71 kilogramos. Figura corporal, curvilínea y esbelta. Divisiones del cuerpo, tamaño del busto, 32 pulgadas. Tamaño de cintura, 23 pulgadas y tamaño de cadera, 34 pulgadas. Talla de zapato, 6.5 US y talla de vestido, 2 US. Estado civil soltero. Es un motivo de alegría verlos siempre viendo vídeos de este canal. Realmente aprecio a todos y cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.